Aprovechando el bug, analiza al Duki. Bueno, me estáis, me estáis liando, eh. Duki. Vamos a analizar los tatuajes del Duki. Espera, vamos a mirar primero si hay algún vídeo del Duki en el que alguien diga... Analizando los tatuajes del Duki. Que eso siempre me hace más gracia. Que alguien ya lo haya hecho. Así yo lo hago por encima. Duki, tatuajes. El Duki revela el significado de todos sus tatuajes. Álbum Super Sangre Joven. ¿Cómo me enrolla esta movida? ¿Cómo se encuentran, gente? Espero que se encuentren excelentemente bien, igual, o quizás... ¿Cómo se encuentran, gente? Espero que se encuentren estupendamente... Quizás mejor que yo. Hoy hablaremos de los tatuajes de una de las figuras más influyentes en la escena del trap argentino. Hablamos de Duki o el Duketo, como muchos le dicen. Así que si estás interesado en saber el significado de cada uno de sus tatuajes, quédate en el vídeo. ¡Eh, eh! Relajaos con el copyright. ¡Cállate! Empezaremos hablando de los tatuajes de su cara. En la parte superior... Vale, voy a mirarlos primero, ¿vale? Porque tiene un buen Cristo en la cara. A ver qué dice el colega, pero... Creo que los tatuajes más icónicos del Duki son las alas de... ¿Eh? ¿Qué son? ¿Alas de ángel y alas de demonio? Yo siempre pensé que eran dos alas de murciélago, pero eso lo había leído, se lo había escuchado a él, que en realidad explicaba que eran alas de ángel y alas de demonio, ¿no? Pero parecen alas de murciélago, tío. Bueno, voy a ver qué dice el colega, pues no tengo ni idea qué decir. El mayor de su frente tiene unas palabras escritas en japonés. ¿Qué significan modo diablo? Significa modo diablo. Ah, vale, y lo llevo un colega suyo también. ¿Os imagináis que no pone modo diablo y que pone en realidad, yo qué sé, chupavergas? Con todo el respeto, no con ánimo de insultar, pero ¿os imagináis que pone alguna obscenidad? Modo vegano. ¿Os imagináis que pone modo vegano? Vegano for life. Vegano rockeando bisón. ¿Os imagináis que pone vegano rockeando bisón? Eso me molaría mucho. Arriba de la ceja derecha tiene un laurel de olivo, que era utilizado como corona en la mitología. Arriba de la derecha tiene un laurel de olivo. Habla como Iván Cano rapeando. Pues, hermano. La griega. Arriba de su ceja izquierda tiene un sol, y un poco más al lado la... ¿Ese sol? Ese sol, Duke, una cosa es que seas trap y otra es que te hagas eso. Ese es el sol que te dibuja un niño de tres años, tío. Y a un niño de seis años te lo dibuja mejor. Ese sol... Joder, es que ese sol, tío. Con lo fácil que sería hacer, poner un stencil de un circulito y hacer cuatro líneas, te hicieron aquí un shuriken, pero con progeria. Progeria. La cicla de Super Saiyajin, de la serie Dragon Ball. Abajo de los dos ojos... Sigo sin entender qué es lo de Super Saiyajin. Super Saiyajin. ¡Ah! Más al lado, las ciclas de Super Saiyajin. Ah, vale, vale, vale. Ahora ya lo entiendo. S-S-J, S-J-K, Santa Justa Clan. Lo entiendo. De la serie Dragon Ball. Abajo de los dos ojos tiene dos alas. Eh, veis, estaba en lo cierto. Soy un fanático del duco. Me sé todos sus secretos. Una de un ángel representando el bien, y una de un demonio representando el mal. Muy buen vídeo, ¿eh? Wasabi, 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 wasabi. También tiene tatuado la... Está cantando Wasabi. Wasabi, wasabi. Wasabi. Palabra love. Que es otra... Cero delicadeza el tatuador al pasar el papel. Vamos a ver, no me fije. Wasabi, wasabi. También tiene tatuado la palabra love. Que su traducción al español sería amor. Gracias, tío, por la traducción. Nada, a ver, tienes que decirla en el vídeo, pues me hace gracia. ¿Qué tiene aquí? El símbolo de Batman. Ay, Batty. Más abajo, el símbolo del superhéroe de DC Comics, Batman. También tiene un triángulo con un punto negro en el medio. ¿Qué fue el primer tatuaje que se hizo en la cara? Un dorito. Mira, bacho, el lunar perdido. En el cuello tiene las palabras Eine. Y un poco más abajo... Es que no. Yo alucino, tío, con los artistas de trap. O sea, no hay necesidad de hacerse los tatuajes de esta manera, joder. Los puedes hacer un poco mejor y no pasa nada. No hace falta que te hagas realismo. Pero, macho, no sé. Que al menos no tenga Parkinson el tatuador, digo yo. Con corazón en forma de rompecabezas. En la otra parte de su rostro tiene los números 1996. El Duki Sape. Lo tengo que decir porque este será otro clip para mi canal. Pero aquí tengo un vídeo en el que explico estos tatuajes en concreto. Como el que tiene el Duki. Que son los tatuajes de fornicar. Y para ser un buen fornicador tienes que tatuarte tu fecha de nacimiento. El indio... El indio pícaro dijo. Esta gente de hoy en día que vayan como mochila de colegio entre rayados y llenos de parches. Sí, es un poco la estética esa también. O sea, la hacen a propósito, evidentemente. Dicen por aquí que el 1996 es la cantidad de porros que se ha fumado. Doy fe. El año donde él nació. Y un poco al lado, el símbolo del superhéroe. Pero este no es él. O sea, os voy a quitar el chat de aquí, pero este no es él. Este es el Duki. O sea, no parece él. ¿Cómo va a ser él? Ah, bueno, pues sí. Tiene los mismos rasgos. Yo creo que estoy acostumbrado a verlo de frente, que no me sé su perfil. Y un poco al lado, el símbolo del superhéroe. Trepamuros. Trepamuros. El símbolo del superhéroe. Habla un poco con Manuel, ¿no? Real hasta la muerte, bebé. El trepamuros. Un poco al lado, el símbolo del superhéroe. Trepamuros. Real hasta la muerte, trepamuros. El hombre araña. También llegó a tatuarse el símbolo de verificado de la red socialista. Dios, yo me lo tatuaría también si me lo diesen. De una puñetera vez. Pero como no me lo dan, pues no me lo puedo tatuar. Le quedó muy bien, le quedó igual. O sea, que parece, no sé, una galleta. Parece una galleta de estas que comíamos cuando éramos pequeños para el desayuno con una L dentro. Madre mía, ¿eh? Instagram, en el cachete. No soy un pájaro, pero huelo. En la parte izquierda. ¿Qué dijo? No soy un pesado, pero huelo. Chete. No soy un pájaro, pero huelo. En la parte izquierda. No soy un pasado, pero huelo. Pues ahora sabemos que huele, que huele a culo, del Duki. Duki, podrías ducharte más a menudo, brother. Pero bueno, está en tu personalidad también, no pasa nada. Me dicen por aquí que dice pájaro. No me lo creo. Dice, soy un pesado y además huelo. A culo. No, es broma, por favor. Soy un pajero, me confirma. Soy un pajero y huelo. Bueno, me van a curtir los fans de Duki. Que yo no tengo nada en contra del Duki, que a mí me mola. Lo digo para que no me peguen, ¿no? Pero que me mola el personaje. En la izquierda de su cuello tiene los números 247. En la parte de su... ¿Y qué significa 247? ¿Qué significa? Su récord de días sin ducharse. A mí me gusta más el superhéroe sobre vola muros Superman. El superhéroe sobre vola muros. ¿Sigamos? 47. En la parte de su mano derecha tiene tatuado a la medusa el logo de la famosa marca italiana Versace. Al lado del... Joder, macho. Tiene menos sangre este hombre en el cuerpo, tío. El que narra. ¿Qué le pasa en los labios al Duki en esta foto, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta especie de... De doble labio? O sea, ¿lo veis igual de raro que yo? ¿O soy yo? Se ha tatuado el labio fake. Trae cum. Tiene el logo de Versace. Versace, Versace... La famosa marca italiana, Versace. Al lado del logo de Versace se tatuó la nube de Goku, de Dra... La nube de Goku, de Goku le gana. Dragon Ball, la nube voladora. En la mano derecha se tatuó un cogollo o... Omoña de María. El alucinógeno más común en este género. Mola porque se lo podía haber hecho más grande y más currao, pero no. Se lo hizo así como pequeñín y travieso. Me gusta. Es mi tatuaje favorito, que consta. En la parte de los dedos tiene tatuado las palabras FUGTAG. Que se traduce al español a... Que se joda eso. En la parte del brazo... Bueno, bueno, bueno. Menudos cristos que tiene aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto de qué es? Del trivial. Tiene un diablo chino. Y a un lado, un subfusil Thompson. La arma que... Por supuesto, si estás en el trap, tienes que tatuarte un arma de fuego. Yo creo que eso no falla en ningún trapero. Es como ley. Es como para darte de alta. Es como darte de alta en autónomos. Porque cuando te das de alta en el trap, en vez de pagar las mensualidades vastísimas, lo que tienes que hacer es tatuarte un arma de fuego. La que sea. Adquirió mala fama durante la época de la prohibición del licor en Estados Unidos en el año 1930. También tiene tatuado los números 0600 y 0800. En la parte del brazo tiene las palabras Clance Emerging Cole. Que se traduce... Imaginaos que el chaval que narra el vídeo está en un almacén maniatado y hay dos tíos con un pasamontañas apuntándole con una pistola en la nuca haciéndole leer facts de la Wikipedia. Imaginaoslo así. Tiene tatuado los números 0600 y 0800. En la parte del brazo tiene las palabras Clance Emerging Cole. Que se traduce al español como llamada Emergencia Clandestina. Tiene un símbolo chino en el antebrazo y un poco más abajo las palabras LCD Tour. Que se podría traducir como Viaje LCD. En el bíceps tiene tatuado la consola portátil de los noventas, el Game Boy. También se tatuó el nombre de su exnovia, Lola. Que bien, cometió el clásico error. Agárrame la mano. Que tengo bien suelto el ano. Pues, veredicto de los tatuajes de Duki. A ver, Duki es un tío muy carismático, la verdad. Porque el pavo no es especialmente guapo. Y menos con la estética que lleva. Es decir, podría llegar a ser un chaval medianamente guapo si se peinase medianamente bien. Y si, yo qué sé, y si no consumiese ingentes cantidades de alcohol y todo tipo de sustancias. Pero al final, con todo el tema de los tatuajes y tal, se le ve bastante... Se le ve bien, en general. Es un tío que tiene potencia visual. No como el Ilshan, que parece una especie de besugo. Al que se le han cagado en la cara. A mí Duki me da impresión de... Tiene como presencia el tío. Pero es que tiene mucha carisma. Duki está rehabilitado, padre. Está rehabilitado. O sea, ya no fuma... Ya no fuma porrazos. Muchísimas gracias por haber invocado a Juan Sproman, tío. Solo fuma, pero nada más. Bueno, pues me alegro de que solo fume. Yo es que doy por hecho que casi todos estos traperos le dan duro, porque he visto al Duki reventadísimo. Pero bueno, eso. Conclusión. No os hagáis los tatuajes del Duki, por favor. Si os vais a hacer unos tatuajes, hacéos unos finos. No os tatuéis la cara, porque vais a lucir así. Y está bien lucir así cuando ganas muchísima pasta y tienes 6 millones de seguidores. Pero si te llamas Juan Manuel y tienes cara de tonto y aún encima has dejado el colegio y estás estudiando un FP de fontanería, por ejemplo, que no tiene nada de malo, pero no te va a compensar hacerte esta basura en la cara. Te va a dar muchos problemas. Muchos. Y aunque estés estudiando para ser arquitecto, tampoco te compensa hacerte esto. De hecho, para lo único que te compensa hacerte tatuajes en la cara es para hacer trap y convertirte en un tío muy raro. Que tienes que tener las cosas muy claras para hacer eso. No lo digo como algo negativo. Yo tengo un montón de amigos con la cara tatuada, pero hay que tener cuidado con eso. Vale. Vale, homie, felas. El duco le da el bazuco. El duco le da el bazuco. El duco le da el bazuco.